El lado izquierdo de mi cama está vacío No logro olvidar las noches que pasé contigo Si te veo con otra nea te sonrío Y aunque estés con él sabes que se culita un mío La bandida está loca, 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 loca Si están solas se tocan, 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 tocan Les gusta el maleanteo, se sollan el perreo Y la nalga les rebota, bota, 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 bota Las bandidas están loca, 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 loca Si están solas se tocan, 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 tocan Les gusta el maleanteo, se sollan el perreo Las nalgas le rebota, bota, 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 bota Ey, llama a tu amiga Julieta Que esa si no me respeta Y que no se comprometa Que pa' esa dieta le tengo la receta Que no me olvido del día que la deje muletas Ey, nos montamos en un viaje Sin tanto visaje Qué bien que te queda ese traje Panties de color rosa Combinan tu encaje Resaltan tu imagen Ey, qué vamos a hacer Si nos tenemos ganas Directo a RD Lo hacemos en Punta Cana Y sabes, bebé Que solo somos panas Te quiero Estoy dispuesto contigo a gastarme la lana Loca, 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 loca Si están solas se tocan, 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 tocan Les gusta el maleanteo Se sollan el perreo Y las nalgas le rebota, bota, bota, bota Si están solas se tocan, 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 tocan No hay día que no tachen Prenden el feeling No hay quien las despache Y a todo el que cohen solo pa'l desparche Yeah, solo con neas No se juntan con las feas Si van a la iglesia y ahora son ateas Les tiran el fajo y de una les copea Ey, les mandé mi ubicación Ya estoy fuera del portón Y tengo listo el condón Ey, que se forme el calentón Que me suene hasta el cajón La cama aguanta el montón Ey, les mandé mi ubicación Ya estoy fuera del portón Y tengo listo el condón Ey, que se forme el calentón Que me suene hasta el cajón La cama aguanta el montón El Sánchez Clandestino De Arauca pa'l mundo G, G, bro Lex D. Rose en el beat Weisig Kenny Lex Vargas Ey, Juan Que hue putatote Tienes un parto Que hue putate fan qua